El distrito de Poroto se prepara para enfrentar el fenómeno del niño. El fin de semana, el alcalde Orlando Molina presentó su nueva maquinaria adquirida con una inversión de más de medio millón de soles. Se trata de una retroexcavadora, un camión y una camioneta. Las nuevas unidades fueron apadrinadas por autoridades del distrito y la población en la Plaza de Armas. El alcalde pidió a los moradores prepararse para las lluvias de moderada intensidad y trabajar unidos para que su distrito logre el desarrollo que anhela. A unirnos, a trabajar y sacar adelante a nuestro pueblo. A la una, a las dos y a las tres. ¡Bravos! ¡Bravos! Esta es la primera vez que Poroto adquiere maquinaria pesada propia. Las unidades les permitirá avanzar con trabajos de prevención en el sector agrícola, sobre todo los terrenos afectados por desborde de ríos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!